¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí haces! ¡Ya puedes! ¡Uno a uno! ¡Bien! ¡Vamos, Sarro! ¡Bien! ¡Aquí lo tienes! ¡Pégalo, pégalo, pégalo! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No lo dejes! ¡Bajen! ¡Atrás! ¡Aquí haces! ¡Bien! 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 ¡Pégalo, pégalo! ¡Vamos, chicos! ¡Ya puedes! ¡Mira! ¡Ayúdenlos! ¡Santos! ¡Vamos, lleva! ¡Llévate! ¡Vamos! ¡Llévate! ¡Aquí haces! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dios, chicos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mam! Lleva, 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 suban adelante Bien, 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 vamos bien Vamos, vamos, no te llevas Ya, vamos Vamos, vamos bien Ya fue, oiga, vamos a ver Arriba, atrás Vamos 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 ¡Vámonos! Mira Marcos Solo ¡Vámonos! ¡Ar enables! ¡Vámonos! 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 ¡No se llevan! ¡No se dejen engañar! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No puedes! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Páralo! ¡Ley! ¡Quítalo! ¡A su madre! ¡Mira! 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 ¡Bien, vamos! ¡Abrebre! ¡Bien! ¡Bien! Se saltó un metro 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 Hay! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!